Música Nosotros como gobierno y el presidente Piñera sí nos ha pedido que abordemos la actividad física en todos los niveles y en todas las edades desde los más pequeños hasta los adultos mayores que dicho sea de paso son los más motivados a veces para estas actividades así que no nos cabe duda que ellos van a estar presentes y esperamos que durante el año también con los programas y talleres que el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional del Deporte pone a lo largo y ancho de la región de Gigi Queremos invitar a toda la comunidad a conmemorar el Día Internacional del Deporte este día viernes, en el caso de la región específicamente en el gimnasio Hermógeno en Lizana vamos a tener actividades durante todo el día en la mañana para los niños desde las 10 de la mañana en la tarde con algunas disciplinas deportivas como las bochas y en la noche con un tema de zumba y además de entrenamiento funcional queremos que toda la región, cada una de las reparticiones públicas los organismos privados, los colegios puedan hacer alguna actividad desde a lo mejor que los jefes o las jefaturas permitan ir a los funcionarios a los trabajadores con zapatillas, llegar en bicicleta en definitiva hacer una fiesta de la actividad deportiva y el deporte así que los invitamos y a los que tengan la posibilidad y tiempo les reitero, en el Hermógeno en Lizana de Rancagua, en la Alameda va a haber actividades todo el día, obviamente abiertas a la comunidad para que participen ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!